¡Eh! 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 ¡Buenos directos! ¡Sin escala! ¡Por primera vez llega Milano! ¡El número uno de la carretera central! ¡El gato Félix Félix Navarro! ¡Y su grupo Sombra Azul! ¡Este loco corazón no te olvidaré! ¡Este sábado veintiuno! ¡Veintiuno de abril! ¡Desde las seis de la tarde! ¡En el local Artes Estudios! ¡Llama Gueliano! ¡Uno! ¡Cesano Boscone Milano! ¡No quedará ni una cerveza! ¡Junto él! ¡Angie y su banda dos! ¡Con la animación del muchachito de oro! ¡Alex Urichaki! ¡Salud Milano! ¡Con el gato Félix Navarro! ¡Y su grupo Sombra Azul! ¡Única presentación! ¡Sábado veintiuno de abril! ¡En el local Artes Estudios! ¡Desde las seis de la tarde! ¡Y no se repetirá! ¡Habrá movilidad gratuita! ¡Desde la metro Vicheli! ¡Hasta el local! ¡Informes A! ¡393-209-729-31! ¡Auspicia! ¡Promotora Benji! ¡Auspicia! ¡Gracias! ¡Gracias!